Extendemos un cordial saludo a todas las áreas del deporte, la recreación, la educación física en el Departamento de Córdoba. En especial en esta oportunidad queremos invitarlos al II Congreso Internacional de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física, denominado Innovación y Tendencias, el cual se desarrollará el 2 y 3 de mayo del presente año. Y en esta oportunidad tendremos cuatro ponentes internacionales, como lo es el doctor José Hernández Moreno, de nacionalidad española, el doctor José Peralta, de nacionalidad mexicana, el doctor Sergio Toro, de nacionalidad chilena. Y en esta instancia, en representación del deporte colombiano, estará el doctor Baltasar Medina, del Comité Olímpico. A nuestros egresados, al sector de la recreación, al sector del deporte, al sector de la actividad física, entrenadores, monitores, profesionales y áreas afines, esta es una bonita oportunidad para cualificar en todas las áreas del conocimiento, desde el programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, en el marco de nuestra reacreditación de alta calidad.